Se busca una mujer sin fotos, sin señales, adicta al café y a las verdades. Se busca una mujer. Se busca una mujer de palabra elocuente, de justicia y la lengua, inteligente, de lengua justiciera e inteligente. Tal vez está en la miel, está en la harina. O acaso en el umbral de la cocina, jugando una vez más a la escondida. Se busca una mujer tan fiel a sus amores, como la libertad de mis canciones. Se busca una mujer tantas veces juzgada, acusada de musa, apasionada. Tal vez está surciendo mi tristeza, espejo que me invita a la belleza, mujer de mi raíz y mi certeza. Hay un lazo invisible que nos une, una complicidad que nos delata. Se busca una mujer que desacata mi enamorada voz y escapa impune. Se busca, se busca una mujer tímida y rebelente, de la décima amante permanente. Se busca una mujer burlona del olvido, que otras veces ha muerto y ha nacido. Encarna mis visiones repetidas, irrumpen los portales y avenidas. Se busca una mujer tan atrevida. Extraño su lealtad. Se acaba el día. Su ciega fe es posible todavía. Se ha quedado la plaza tan vacía. Se busca lo mejor de la utopía. Se busca. Se busca una mujer. Se busca una mujer. Se busca una mujer. Se busca. Se busca la mitad de mi sangre y simiente. Lo bueno que hay en mí, se busca urgent. Lo bueno que hay en mí, se busca urgent. Se busca una mujer sin rezos ni altavoces. Atenta a la ciudad. Atenta a la ciudad. Atenta a la ciudad. Ya dan las doce. Ya dan las doce. Ya dan las doce. Ya dan las doce. ¡Aplausos! Aplausos